Bueno señores, quería tocarles el tema sobre el cloche. A muchos compañeros nos ha pasado de que vamos a cambiar los discos de cloche. Cambiamos, quitamos la tapa, sacamos la prensa, sacamos los discos de cloche. Algunos compañeros lo hacen acá en una mesa, otros lo hacen en el mismo motor. Listo. Entonces armamos y cuando armamos la manigueta de cloche queda totalmente suelta. Entonces en lo particular a mí me pasó tres veces con diferentes motos. Después de que yo quitaba la tapa, empezaba el desarme de la prensa. Empezaba a desarmar la prensa, sacaba los discos, ponía los discos nuevos, bien lubricaditos, todo bien revisado. Volvía y armaba y cuando ya armaba, echaba aceite para probar y todo, me daba por revisar la manigueta y no tenía cloche. La manigueta totalmente suelta. Como quien dice, la balinera no estaba haciendo presión. Entonces, me dediqué a investigar ese tema. A otros compañeros ya después con el tema, hablando del tema, ya les había pasado, pero son cosas que a veces nadie habla. Nadie comenta. Si no digo yo, que a mí me pasó, nadie habla. Entonces, es un pequeño truco que después de que ustedes arman el cloche, la moto queda sin cloche. Si, aquí tiene, aquí va la, la leva, va en esta parte, haciendo, la tapa cloche. Como observamos, aquí se mueve la leva y mueve un bulón. Este bulón hace presión sobre la balinera de presión de cloche. Entonces, yo armaba todo el cloche y esto quedaba suelto, quedaba así, quedaba loquito, la guaya quedaba suelta. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo si se supone que esto debe quedar automáticamente prensado? Entonces, después de que me pasó tres veces, como les digo, me dediqué a analizar y a estudiar la vaina, a preguntar, a buscarle la solución. ¿Qué hacía? ¿Qué hice la primera vez? Desarmé, volví y armé, y ahí sí me quedó con close. Bien. La segunda vez también. Ya la tercera sí me tocó, hubo hemos dicho, buscar los manuales, buscar una vaina, buscar otra, investigar. Y llegué al pequeño truco. Resulta y pasa, que uno cuando arma, algún resorte queda recogido. Él tiene que hacer presión, pero devolver. Entonces, queda recogido. Al que ha recogido, queda los discos más abajo. Tiene que fijarse, que la placa de sujeción está casi a ras. Es muy poquito lo que está por debajo de este nivel. Es muy poquito. Si está más por debajo, esos son prácticamente unos cuatro milímetros, que está por debajo de este nivel. Si está más por debajo de este nivel, está mal, está enclochado, está enclochado solo. Lo mismo acá. Tiene que darse cuenta de que casi a ras. Si, si está, esto se nota. Cuando queda enclochada, se nota que esto está haciendo presión. Y está más por debajo del nivel. ¿Qué pasa? Vuelvo y repito. Quedan los resortes haciendo presión. Más de la que está haciendo. Quedan más oprimidos. Entonces, ¿qué hace? Uno sencillamente. Un pequeño golpecito. Y los resortes se acomodan. Quería compartirles ese pequeño dato. A más de un compañero les ha pasado. Hoy le pasó a un compañero. De que armó todo el close. Y quedó. Quedó sin clutch. Queda la guaya destemplada. Queda la manigueta. No queda haciendo nada. No queda haciendo presión. Ustedes saben muy bien que la manigueta tiene que quedar presión. De que usted le hace fuerza. Y de una vez se siente la presión. La fuerza que está haciendo. Entonces, cuando sucede esto. Que queda un resorte recogido. La manigueta queda totalmente suelta. Lo quita. Usted la prende. Le mete el cambio. Y no arranca. No funciona. No anda. No anda la rueda. No totalmente. Y el cambio entra bien. Entra, sale. Se le mete cuarta, quinta, segunda. Todos los cambios. Y no funciona. No le anda. Por más que acelere. No le anda. ¿Por qué? Porque el close está enclochado internamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, a mi compañero le tocó otra vez desarmar. Entonces, le dije. Con un destornillador dale un golpecito. Obviamente, un poquito más grande. Este destornillador más grande. Que tenga un poquito más de presión. O un martillito de teflón. Los martillos que utilizan los mecánicos. Que son de teflón. No de caucho. De teflón. O como les digo. Un destornillador más grande. Le pega un golpecito a los resortes. Y él automáticamente. Obviamente, con la moto apagada. Pero si usted le hace esto. Lo digo porque hay mecánicos que hacen cosas mal. Ponen a funcionar la moto sin aceite. Entonces, como le digo. Por eso hago la aclaración. La moto apagada. Pega su golpecito. Y ellos sueltan. Se acomodan automáticamente los resortes. Quería comentarles ese pequeño truco. No sé si alguno les habrá pasado. Entonces, si no les ha pasado. Tengan en cuenta eso. Que los resortes queden bien arriba. Bien estirados. Que no queden recogidos. Como le digo. Tener en cuenta estos niveles. O menos son de este nivel. Hasta placa son 5 milímetros. Y lo mismo acá. Que no esté. Eso se nota. Se nota cuando están recogidos los. Los resortes. Porque los discos de close quedan más. Quedan más juntos. Y están así. Entonces, tienen que. Si quedan enclochados. Se recogen más. Bueno, señores. Quería comentarles ahí. Ese pequeño truco. Espero que les sirva. Si les ha sucedido alguna vez. Se aprendan ese pequeño truco. Son trucos que. Aprenden uno. Día tras día. Cosas que le enseñan. Cosas que lo ponen a voltear a uno. Bastante feo. Si usted no tiene ese conocimiento. Entonces, espero que el video les sirva. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!